Macomba Rapun' a atraparlo Macomba, Macomba Tú no lo traparás La mura es la muerte Que tu es el dispar Macomba, Macomba Que esta vino andrá No voy a dejar de decirlo Le llamamos Macomba Ay, qué rico Ella vive de amores primitos Porque dice ser más divertido Pero lo que aquí ve, se mira y no se toca Pintado con besos de mi boca Macumba, macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tú te disparas Macumba, macumba, esta vez no valdrá Como dejando el chico, eres de mamá o macumba Ella adora las altas espenas Con sus aires de telenovela Pero ya ve mi amor, ya se le hace ese encanto Porque me ama y yo no amo tanto Macumba, macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tú talismán Macumba, macumba, esta vez no valdrá Como dejando el chico, eres de mamá o macumba Macumba, macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tú talismán Macumba, macumba, esta vez no valdrá Como dejando el chico, eres de mamá o macumba Macumba, macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tú talismán Macumba, macumba, esta vez no valdrá Como dejando el chico, eres de mamá o macumba Y el saludo para todos los sonideros del mundo Pero venga la manito arriba, venga la manito arriba Y el que no levante la mano se le va a caer Todo lo que quiera hasta los talones Venga, se Se va Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura, moviendo la candela Pon eso en el ombligo y te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la candela El baile de la vela es pura juntadera Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Esto es un aborritmo que es pura candela Esto es un aborritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Se te quita eso El baile de la vela Pero venga la manito arriba Venga la manita arriba Y arriba las mujeres Y el chiflido de los caballeros Prende la vela Que se ponga colona Que se ponga colona Que se ponga colona Porque eso es para gozar Chispe candela Chispe candela Chispe candela Esto te pone a bailar Esto te pone a gozar Esto es pura sabrosura Pura sabrosura, mamá Ahora todos bailan El baile de la vela 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 Ahora todos bailan El baile de la vela Y pura jornadera El baile de la vela Y pura sabrosura El baile de la vela ¡Mamá! El baile de la vela Ay, mamacita, mamacita Tú sabes cómo se mueve este ritmo Se mueve pa' gozar, se mueve pa' gozar, se mueve pa' gozar Barriguita, arriguita, chiquita, chiquita Es que yo quiero meterte en la vela No, porque te quemas Sí, yo quiero meterte en la vela El baile de 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 la vela Claro que sigue quedando el baile de la vela Gracias por ver el video